Sueño que sonriente vienes hasta mi Tus largos cabellos brillan como el sol, figura frágil Tus profundos ojos se posan en mí Si son tan hermosos porque tristes están, dime tus penas La felicidad está en tu resplandor, me hablas del amor Que irradia de tu ser y al viento con pasión quisiera gritar Eres la leyenda de la eterna juventud, rayo de luz Mi fantasía vuela sin temor Ven a mí, que por mil años te amaré Por favor, princesa ven, dame tu amor Sueño que el viento te alejó de mí Quiero alcanzar la estela de tu bondad, donde te encuentras El candor de tu alma me hace sentir Que al mirar el cielo tu paz se encontrará En el marco estelar La felicidad en ti perdurará Me hablas del amor y sin desfallecer No temas, al dolor ya no va a existir Eres la leyenda de la eterna juventud, rayo de luz Mi fantasía vuela sin temor Ven a mí, que por mil años te amaré Por favor, princesa ven, dame tu amor Ven a mí, que por mil años te amaré Por favor, princesa ven, dame tu amor Por favor, princesa ven, dame tu amor Por favor, princesa ven, dame tu amor